Gracias, señor presidente. Queridas compañeras y compañeros, para iniciar esta participación agradezco a todas y a todos los integrantes de las comisiones de puntos constitucionales, de asuntos legislativos, el trabajo que han realizado para la integración, discusión y aprobación del presente dictamen. Un agradecimiento para los senadores Martí Batres, senador Monreal y para todas y todos los coordinadores de los grupos parlamentarios que han acompañado este dictamen. El día de hoy estamos viendo plasmado el resultado de un gran trabajo de consensos, de disensos también, rumbo a la democracia. Han sido discusiones ilustrativas, han sido aprendizajes muy profundos que han llevado a un acuerdo histórico en este Senado sobre un tema fundamental para todas y todos, la paridad, que no es más que un acuerdo sobre la igualdad entre mujeres y hombres. Este es un momento de esperanza para muchas mujeres en el país. Se acabó la simulación discursiva, se acabaron los discursos y los pretextos donde nos han dicho que no hay mujeres, que no estamos capacitadas. Se acabó ese discurso porque no es un tema de capacidades, es un tema de oportunidades. Y lo que estamos haciendo hoy es darle las mismas oportunidades a quienes hemos sido históricamente discriminadas, que somos las mujeres. Por eso, en el acceso al poder político, a la toma de decisiones y a la representación popular, es fundamental que hoy aprobemos este dictamen paritario. Celebro la presencia de mis compañeras de mujeres en plural, mujeres igualitaristas, mujeres paritaristas, mujeres demócratas, mujeres progresistas que han acompañado este dictamen. Estamos a punto de discutir un gran trabajo que quedará consagrado en la Constitución. Es el derecho de las mujeres a participar en todos los espacios políticos en condiciones de igualdad con los hombres. Y no venimos pidiéndolo de ayer. ¿Saben ustedes desde cuándo se hablaba de igualdad de oportunidades en la participación política? Desde el constituyente del 57, desde el evento feminista, congreso feminista en el 17 en Yucatán, desde el 53 cuando estábamos por fin aprobando el derecho al voto y el derecho a ser electas. Entonces, en 1916 en el Congreso Feminista de Yucatán se decía, la mujer del porvenir podrá desempeñar cualquier cargo que no exija vigorosa constitución física, pues no habiendo diferencia alguna entre su estado intelectual y el del hombre, es tan capaz como este de ser elemento dirigente de la sociedad. Entonces, no son antojos, entonces no son ocurrencias, es justicia para nosotras, porque paridad es igualdad. Y porque paridad ya no es cuota, ya no es la cuota política, es la igualdad, es el principio de paridad al que todas y todos aspiramos en esta patria feminista. Hoy todavía algunas y algunos siguen diciendo los argumentos que yo les he mencionado. Sin embargo, vamos a erradicar ese discurso y vamos a avanzar mucho más en lo que aspiramos y en lo que queremos de este país. Hoy cada vez habemos más mujeres en la vida pública. Hace unos años modificamos el artículo 41 constitucional y gracias a esa modificación estamos aquí senadoras y diputadas haciendo paritario el Congreso, los congresos locales y muchos otros espacios nacionales. Pero nos quedamos cortas. Ahora vamos por la administración pública, vamos por los municipales, vamos por los tres órdenes de gobierno, vámonos por los organismos autónomos, los administrativos, los jurisdiccionales, vamos por los municipios, vamos por todo, paridad en todo. Y ahí se reflejará a esta patria feminista que tanto hemos luchado. Por eso, se han quedado mujeres en la ruta, se han quedado mujeres en la marcha, se han quedado maestras feministas como Cecilia Loría, como grandes mujeres Gloria Bras de Fer, como la embajadora Aida que tanto defendió este tema y como muchas otras que hay que mencionar y que lucharon también por esto. Por ello, compañeras, a partir de la aprobación de este dictamen, deberemos implementar políticas públicas, medidas y acciones para asegurar a todas las mujeres en la participación política con libertad, con seguridad y con garantías de que no vivirán violencia. Tipificar el derecho a la igualdad, a la paridad en los puestos de decisión y de elección, hablan de eliminar también la violencia política. Se acabaron esos discursos donde nos dicen, ah, ¿quieres ser candidata? Bueno, pues vamos a darle un municipio pobre y además no le mandemos dinero y además no le acompañemos en su campaña y además sabemos que no va a ganar porque tiene preferencia por otro partido. Se acabó la violencia política contra nosotras y de eso tendremos que hablar más adelante. ¿Por qué? Porque, como dicen el proverbio chino, vamos por la mitad del cielo, el cielo político, el cielo de la política nos pertenece. Vamos por la mitad de las decisiones, porque sí tenemos un proyecto de país. No queremos intérpretes ni traductores, no queremos que hablen los hombres de nuestra salud, no queremos que hablen los hombres de nuestro derecho a decidir únicamente ellos. Nosotras tenemos un proyecto de país, un proyecto de carreteras, un proyecto de economía, un proyecto para sacar adelante el derecho a tener derechos. Por eso hay que retomar lo que dijo doña Hermila Galindo hace tantos años en el 17. Opino, y esto es cuestión de pura lógica elemental, decía ella, que si la mujer tiene iguales necesidades que el hombre, tiene y debe tener indefectiblemente los mismos derechos que él, tanto políticos como sociales. Eso decía nuestra gran Hermila Galindo, que si el hombre tiene opción a los puestos políticos, ¿qué razón hay para que no los tenga una mujer? Doña Hermila, donde estés estamos haciendo paz, estamos construyendo patria y estamos haciendo vigencia de todas tus palabras. Decía ella, ¿les asusta el número? Pues entonces hay que igualarlo. Si se quiere como a seres estorbosos que están en la vida por los demás, eso será más lógico que maniatarla para imposibilitarla, para que luchen por la existencia y se libre de los malvados que la rodean y las echan por todas partes. Déjenme decirles, compañeras, que dimos una batalla contra argumentos personales. No permitimos que se dieran argumentos personales, que nos dieran argumentos jurídicos contra la paridad fue nuestro reclamo, porque cuando se votó la Guardia Nacional se dieron argumentos de tratados internacionales, de documentos signados por México. Y en esta discusión exigimos exactamente lo mismo. Ahí estábamos sentadas las senadoras proponentes, ahí estábamos todos los partidos políticos, asesoras y asesores. Y no permitimos un solo argumento personal, porque hablar de la paridad es imposible negarlo, hablar en contra de la paridad. Y eso fue lo que nunca encontraron. Frases como es que no están capacitadas, yo pregunto, ¿entonces nacen senadores? ¿Nacemos diputadas? ¿Nacemos presidentes? ¿Nacemos regidoras y regidores? No, nos hacemos. Y en este momento, con esta aprobación, es una responsabilidad de varias instancias empoderar a las mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional Indígena. Todas estas instituciones deberán ofrecer una serie de pasos para empoderar a todas las mujeres. Estamos hablando de reformas al segundo, al cuarto, al 115, al 94, al 91, al 30, a todos esos artículos en donde se habla de los distintos poderes. Es una reforma en los tres órdenes de gobierno y en los tres niveles. Y sobre todo estamos hablando de hacer, de tener muy en cuenta los usos y las costumbres que han vulnerado tanto los derechos de las mujeres a participar en la política. Estamos ampliando la paridad, estamos ganando en esta historia y estamos sentando las bases de que el derecho a tener derechos se instale en esta cuarta transformación. Senadoras y senadores, este Senado está a punto de mandar un mensaje poderoso a la nación. Las mujeres podemos, las mujeres queremos, las mujeres tenemos el derecho a tener derechos y a participar activamente en la vida pública del país. No podemos negar que las mujeres en un contexto adverso nos ha costado mucho trabajo. Ya parece que llegamos a los partidos políticos y le dijimos a nuestros líderes, a nuestras líderes, quiero ser candidata, quiero ser regidora. Y nos dijeron, claro, pásale adelante, fue una carrera de obstáculos y no lo podemos seguir permitiendo. Así es que se abandona el sistema de cuotas, entramos a una nueva era, a la era paritaria de este país, porque la paridad no debe reconocerse y garantizarse a base de sentenciazos. Es nuestro derecho, no podemos estarle pidiendo que se judicialice el derecho a participar en la política de este país. Poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, hablan de la paridad en este dictamen. Muchas gracias a todas y a todos. Si esperé casi 40 años para esto, ustedes espéreme un minutito, por favor, para quien me gritó tiempo. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos los grupos parlamentarios. Es nuestra convicción, es nuestra obligación, es nuestra esperanza y es nuestro deseo plasmado en la Constitución, por una vida paritaria, por una patria feminista. Y como dice ahí, democracia es igualdad, Constitución en igualdad, mujeres y hombres y paridad en todo. Gracias.